Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Elzin Sangu, una de las actrices turcas favoritas, dio una sorpresa que entusiasmó a sus fans. Sangu dejó a sus seguidores con la boca abierta con su publicación en sus cuentas de las redes sociales. El proyecto sorpresa de la famosa actriz, que anunció diciendo, tenemos un sueño, atrajo gran atención de sus fans. Elzin Sangu, que figura entre las actrices más destacadas de Turquía a pesar de su corta edad, llama la atención por su simpatía y su exitosa carrera. Sangu, que cuenta con un gran número de seguidores en las redes sociales, sigue comunicándose con sus fans con fotos sinceras y mensajes sinceros que comparte a menudo. El proyecto sorpresa anunciado por Sangu con la declaración, tenemos un sueño, ha despertado gran curiosidad entre sus fans, aunque aún no se ha aclarado. Los comentarios realizados bajo el post del famoso actor contienen diferentes predicciones. Mientras que algunos seguidores pensaban que podría tratarse de una nueva serie o proyecto cinematográfico, otros sugerían que Sangu tal vez podría adentrarse en el mundo de la música. Los fans del Zin Sangu siempre muestran gran interés por los futuros proyectos de la famosa actriz. Por eso, la sorpresa anunciada con el comunicado, tenemos un sueño, se hizo un hueco entre los temas más comentados de las redes sociales. Los seguidores de Sangu esperan con impaciencia en que Campo firmará un nuevo proyecto el famoso actor. Si echamos un vistazo a los proyectos anteriores del famoso actor, vemos que ha conseguido obras de éxito en un amplio abanico. Sangu, que ha firmado trabajos de éxito en muchos campos diferentes, desde series de televisión a películas de cine, desde proyectos publicitarios a campañas de responsabilidad social, ha conseguido ganarse siempre el gran aprecio de su público. La declaración de Sangu, tenemos un sueño, también despertó la curiosidad sobre la persona o institución con la que colaborará. Hay muchos nombres conocidos entre las marcas y productores con los que el famoso actor ha colaborado anteriormente. Por este motivo, los fans también esperan con impaciencia con quien trabajará Sangu en su nuevo proyecto. La exitosa trayectoria profesional del Cinsangu la ha convertido en una de las actrices más populares y queridas de Turquía. A pesar de su corta edad, Sangu, que llama la atención por su talento interpretativo y su carisma, consigue impresionar al público con cada nuevo proyecto. Por eso, el proyecto sorpresa anunciado con el enunciado, tenemos un sueño, creó una gran expectación entre sus fans. Las fotos y videos compartidos por Sangu en sus cuentas de las redes sociales siempre atraen la atención de sus seguidores. El comportamiento sincero y franco del famoso actor le hace ocupar un lugar especial en el corazón de sus fans. El proyecto sorpresa anunciado por Sangu con el enunciado, tenemos un sueño, reforzó aún más esta relación sincera. Los fans del Cinsangu esperan con impaciencia los nuevos proyectos de la famosa actriz. El éxito y el talento de Sangu en sus trabajos anteriores refuerzan las expectativas de que consiga el mismo éxito en sus nuevos proyectos. Por este motivo, el anuncio de, tenemos un sueño, fue acogido con gran expectación y curiosidad entre los fans de Sangu. Muchos de los proyectos anteriores de Sangu figuran entre las producciones más vistas de Turquía. Las series y películas protagonizadas por el famoso actor recibieron grandes elogios de sus espectadores. Por este motivo, la declaración de Sangu, tenemos un sueño, despertó las expectativas de sus fans y aumentó su curiosidad. Los fans del Cinsangu siguen a menudo las cuentas de las redes sociales de la famosa actriz y siguen sus publicaciones con interés. El comportamiento sincero y franco de Sangu le otorga un lugar especial en el corazón de sus fans. Por eso, la declaración de la famosa actriz, tenemos un sueño, se hizo un hueco entre los temas más comentados de las redes sociales. El éxito y el talento de Sangu en sus proyectos anteriores refuerzan las expectativas de que consiga el mismo éxito en sus nuevos proyectos. La exitosa trayectoria de la famosa actriz la ha convertido en una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Por este motivo, el anuncio de, tenemos un sueño, fue acogido con gran expectación y curiosidad entre los fans de Sangu. Las publicaciones de Sangu en sus cuentas de las redes sociales atraen gran atención entre sus seguidores. El comportamiento sincero y franco del famoso actor le hace ocupar un lugar especial en el corazón de sus fans. La declaración de Sangu, tenemos un sueño, reforzó aún más esta relación sincera. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.